Con un total de 275 atletas, compitiendo en categorías individuales, más 21 distribuidos en 7 equipos participantes, se llegó a cabo el pasado fin de semana el Elephant Tree 2016, empezando a las 7 de la mañana y terminando 4 horas después, a las 11 de la mañana. La ruta constó de un kilómetro de natación en el río Caroni, 50 kilómetros de ciclismo en carretera y 10 kilómetros a trote. El ganador este 2016 fue el joven atleta de Caracas, Jozmán Perdomo, de solo 19 años, que es del equipo nacional de triatlón, registrando un tiempo de 2 horas, 10 minutos y 8 segundos. Hace 3 años quería venir a este estado, pero no lo había logrado por competencias internacionales. Este año se me dio y estoy orgulloso de esta carrera. Atletas de Panamá, Ecuador, Colombia y Venezuela se reunieron en un recorrido duro y exigente, pero muy bello. La diferencia, mira, aire limpio, el agua, uno se relaja, este sitio es muy bonito, todo el evento, y la verdad que me parece muchísimo mejor hacer un evento en, digamos, un espacio como este que en una ciudad. El evento tuvo lugar en torno a la famosa Piedra del Elefante, en el estado de Guayana, en Venezuela, un lugar único con magníficos paisajes y aire limpio, atravesado por las aguas claras del río Caroni. La temperatura máxima fue de 34 grados centígrados. Las inclinaciones, pendientes, alta temperatura, viento en contra y mucho sol, fueron parte del reto a superar por más de 200 atletas.